Tiene ahora el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Héctor Vasconcelos. Compañeros legisladores y legisladoras, señora directora general adjunta de la UNESCO, amigas y amigos todos. Quisiera empezar por felicitar a nuestra anfitriona, la senadora Lagunes, por haber convocado a esta reunión y por estar tomando iniciativas respecto de lo que quizá sea el mayor tema de nuestro tiempo. El pasado mes de junio, durante la sexta reunión interparlamentaria México-Argentina, que tuvo lugar en Buenos Aires, manifesté que debemos reconocer con un gran sentido de urgencia que la inteligencia artificial está ya operando entre nosotros y que si bien ofrece beneficios potencialmente ilimitados, también constituye un reto y un peligro tan enorme para la continuidad de la civilización como lo es el cambio climático. Así como la revolución industrial del siglo XIX, trajo consigo grandes cambios y dio lugar al surgimiento de nuevas ideologías, las transformaciones tecnológicas venideras cambiarán nuestras narrativas actuales. La inteligencia artificial no es un asunto nuevo en México, recordemos que el pintor abstracto Manuel Felguérez, ya en la década de los 70, hacía uso de distintos programas de cómputo para obtener diseños artificiales, en los que más tarde se basaría para realizar sus esculturas y pinturas. Sin embargo, el altísimo grado de complejidad que ha alcanzado en los últimos años la inteligencia artificial, así como su enorme accesibilidad, despiertan numerosas inquietudes que deben tratarse con profundidad y con la participación de todos los sectores sociales afectados o beneficiados por esos cambios tecnológicos. El estadio tecnológico actual nos brinda señales de lo que podemos enfrentar en los próximos años. La digitalización de numerosos aspectos de la vida humana y el excesivo flujo de información nos han llevado a niveles de enajenación que no habíamos percibido en generaciones anteriores. ¿Qué podemos esperar de generaciones incapaces de sostener su atención en un asunto determinado por más de algunos minutos? ¿Qué destino le depara a la humanidad cuando sus jóvenes no son capaces de leer completos la divina comedia o Hamlet? Esto implica dejar fuera del futuro las experiencias más intensas y significativas de la humanidad. La inteligencia artificial plantea incluso el posible abandono del pensamiento humano y el libre albedrío para la toma de decisiones. Y me refiero aquí sobre todo a la posibilidad que ya está siendo planteada por múltiples autores alrededor del mundo de que la inteligencia artificial tome decisiones tan graves para la supervivencia humana como la posibilidad de declarar un ataque, de decidir sobre un ataque nuclear. Por estas razones, entre muchas otras, celebro que se den foros e iniciativas como las que nos ocupan esta mañana, pues insertan a nuestro país en un debate indispensable para comprender de mejor manera la inteligencia artificial y sus implicaciones en el desarrollo futuro del Homo Sapiens tal como lo conocemos. Con frecuencia menciono que para mí hay dos problemas esenciales en el mundo de hoy, dos problemas que tienen la capacidad de afectar a todos y cada uno de los ciudadanos del planeta. El cambio climático en el que ya estamos atendiendo el asunto demasiado tarde, como dijo el secretario general de la ONU hace unos días, ya no estamos en un planeta que se está calentando, sino que está hirviendo. Y el otro gran problema, el otro gran reto es precisamente el de la inteligencia artificial y sus posibles riesgos. Muchas gracias por su atención esta mañana. Agradecemos las palabras del senador Vasconcelos, enfocadas a resaltar las inquietudes que generan los cambios tecnológicos de esta cuarta transformación. Gracias.